La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 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 en el país, evitar que se vuelvan a repetir hechos tan lamentables como los de Igual. Por eso, compañeros y compañeras, yo los exhorto a que este debate no se quede en esas defensas, muchas veces por encimita, fáciles e incapaces de proyectarle que como políticos tengamos mucha mayor profundidad para resolver los problemas de México. Vamos a una fiscalía especializada, démosle el más alto talento y pidámosle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que avalen a quién vamos a nombrar ahí en esa fiscalía. Construyamos una comisión ciudadana con integrantes de las comisiones de derechos humanos con los que han estado en la defensa de estos temas en las organizaciones ciudadanas a nivel nacional y a nivel internacional. Son dos propuestas puntuales, compañeros y compañeras. Y hagamos un compromiso. Hoy que aparecen nuevos elementos a partir de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continuemos la búsqueda de esos 42 jóvenes que aún sus padres no saben dónde se encuentran. Es cuanto, señor Presidente. Gracias, Senador Armando Ríos.